¡Solta! Para ser grandes, no basta con decirlo, se demuestra con hechos. ¡Vamos a los tres de noche! ¡Bienvenidos a todos ustedes y ¡Vamos a los playas! ¡Vamos a los playas! ¡Los más verdores de Tierra Caliente! ¡Los playas de Tosantla! ¡Vamos a los tres de noche! ¡Siente la aventura de vivir! ¡Pase sobre que es armar este amor! ¡Dejando en alto un regalo musical! ¡Legalo musical! ¡Guiado desde el cielo! ¡Los playas de Tosantla! ¡Ya se abrime nada para ti, linda mujer! ¡Ya se aprieta tu ventana de declarar que el niño Matis no se cu instructa la avenida, ¡más te recuerdo! Prepárate para vivir la experiencia que te dejará atónito Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Los players de tu santla Otra vez me agarro y llamo Eso fue la amanecida Yo no lo tenía planeado Pero soy para lo que digan Los más perrones de tierra caliente Y estamos con ustedes, mi querido amigo Bienvenidos a todos y así iniciamos Los más perrones players de tu santla ¡Vámonos! Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruizones No hay canciones sin flores Este día voy a adornar Hoy posee el día de tu santo Hoy venimos a cantar Felicidades a esta gran fiesta de San Juan Evangelista Queremos que se la pasen chingón y bonito con la música de los players de Tuzandra Se llama El Puño de Tierra y Sole Y ya iniciamos descanso Desde Tuzandra, Michoacán y México Los más verdes Players Tuzandra Tuzandra Pagando, voy por la vida Tomás recorriendo el mundo Si dime que se lo siga Yo soy un fólar más sin dueño Para mí no me importa nada Aquí la vida es un sueño Se llama El Puño de Tierra y Sole ¿Y cómo canta Michoacán ahorita? Tuzandra 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 No vale más ni de fe Y que se cambie la plaza, compadre Por la samba, por la gente Y no le suelte mi raza porque esta noche nos vamos De domingo a domingo, mi gente Y como grita mi raza mexicana ¡Sale! Los más verdes Project El sol Domingo a domingo Domingo a domingo Te vengo a ver Cuatro salas domingo Se vengo a ver Para volver Domingo a domingo Domingo a domingo Se vengo a ver Cuatro salas domingo Se vengo a domingo Para volver Ay, 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 ay Mi viejo y ciudad Y el sol es de mar Se vengo a domingo Venga Ay, 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 ay Mi viejo y ciudad Que Rubén Ticho de mar Así me lo viejo Domingo a domingo Fuera que plena Año Domingo Viewers E arriba Las cervezas esta noche, compadre Vamos Mi viejo y arrepentimiento K–K-K-K–This Le replacement Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones hacen ingresar Cuando el gigante pico, el cienito pico desaparece Todas mis ilusiones, todas mis ilusiones hacen ingresar Cuando llegan los libros, el grito desaparece Ay, 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 mi bien y si no Y en todas las semanas estoy descubriendo mis cuentas Ay, 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 mi bien y si no Si es una semana, si es un liso domingo, es un anillo domingo, no es un verano ya ni hay ¡Ahí va a cantar, mamá, a la pizza cara, a su padre! Y en el centro salve la pizza, ya le llamo el pañal, que es lo mejor ¡Es a todas las luces! ¡No te dices, vamos! ¡No te dices, vamos! ¡No te dices! ¡Eso que bonito! ¡Cómo se escucha el grito de la gente de Capacuano en esta noche! Que bueno, hay un tema bonito que tenemos dentro de la producción más reciente, vamos a publicarlo con mucho cariño. Se llama Monedas y Billetes de la producción más reciente 2021. ¡Adelante compadre! Así es compadrito, nos vamos con ese tema bonito, aduento con nuestro amigo Gerardo Díaz, el de las composiciones compadre. Así que nos vamos con los temas perrones, se llama Monedas y Billetes para toda mi raza chambeadora compadre. Para toda mi gente bonita que nos acompaña a nuestro alrededor, la gente que viene desde Morelia a Michoacán, le mandamos los saludos esta noche con ese pinche grito mexicano. ¡Monedas y billetes, suena nuevo! El que de todo se deja y de nada se vieja, lo van a joder. Porque este mundo es nervioso y si eres dormido, te van a comer. No hay que confiar en la gente y hay mucha corriente con falsa poder. No hay que defender de nadie que al final de cuentas que te hace un bien. Si no te ven los billetes, te hacen los hornos tus ciegos también. ¡Y usted qué dice, compañeros! ¡Eso es muy cierto! No hay que humillar al hombre ni porque si arreglo me siento hacer reír Pues ya mis dos torres muy altas, camiones muy chicas las hacen caer Y el mundo giraba la venta si antes no tenías, hoy puedes tener Nosotros no teníamos nada y ahora que tenemos esto hay que hacer Ayuda a los compañeros, los que sin dinero siempre estuvieron conmigo y usted Y el mundo giraba la venta si antes no teníamos nada y ahora que tenemos esto hay que hacer Las mujeres te dicen patrón, te llaman hermanos cambian en tu corazón su presencia en su silla para que te sientes Las mujeres te están ligando, te arreglarán y te acuerdan y te acuerdan Las mujeres te están ligando, te acuerdan y te acuerdan y te acuerdan Hoy no son en mi gente, nunca hay que olvidarnos de las monedas Porque yo no vivo pobre, solamente ellas eran compañeras Ellas y únicas amigas, y todos los amigos que no he de olvidarnos Pues hoy que tengo y este es necesario más gente y eso es comprobado Que con monedas, con los amigos y con los billetes lo voy a ir trazado Las monedas y billetes son muy diferentes y de qué manera Los monedas van en la bolsa y los billetes van en la cantera Dos m y los sub testigos son muy diferentes y de qué manera Y los Juegos como son muy diferentes y de qué manera Los grandes son muy diferentes y de qué será Que con monedas y de qué manera Que con monedas van en la cantera Quien faktiskt lo jug rightly estáwide Que con monedas van en la cantera Bueno, Románticos, un tema más grabado para todos ustedes recientemente, con nuestro amigo del trono de México, dedicado para toda esta gente bonita de Capacuano, Michoacán, y queremos dedicárselo a todas estas chicas guapas, a todos los compas que andan buscando un ligue esta noche, compadre, donde estés el grito de las mujeres tóxicas, se llama ¡Etrevidad! ¡Es la gente que quiere escuchar bien, Samorena! ¡Eso viejo! ¡Ahí para la racita que está bienvenida, que está morena! ¡Eso! ¡Y de los tres barranchelitos de su noche! ¡Sálame! ¡Eso es más fracales! Cuando me voy cerca de ti escuches, piensa morena ante a ti brincando Porque aunque lejos de ti me escuelen y me quedan ¡Francas! ¡En tu sangre! ¡Ahí está aquí maurito! ¡Qué bueno! ¡Saltando a los archivos que estamos atentando! ¡Vámonos con los temas rapidito! ¡Las cuentas claras, mi raza! ¡Vámonos con los demás! ¡Vámonos con los otros carranchelitos de su noche! ¡Vámonos con los demás! Y hay que grabar toda mi raza, cinco chicas, ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! sufriste que te quiere necesitar de alguna forma lo que por mí te fuiste y que culpa me huyó si a ti nunca te gustó ni una manera de querer si yo soy yo una estrella vez y tú no sufriste ser lo que eres y con la cerveza arriba vamos a inventar ese grito mexicano que fácil esa vez cuando el cariño se acaba y que me quieres volar si nunca me diste nada así quieres terminar y de una vez aclar porque tú andas diciendo las puertas ven a salar me hacen vez de cobrar me sales bebiendo y que me hacen Ser solitos, que es fácil, cuando eres cariño, muchas gracias, y que me quieres comer, si nunca me diste nada. Así quieres terminar, y de una vez sacar, lo que tú andas diciendo, las cuentas serán saladas, verás que en vez de cobrar, me estaré escribiendo, las cuentas serán saladas, verás que en vez de cobrar. Tú a mí me sales de viento. ¡Eso, compadre! ¡Vamos, hermanito, con este tema! ¡Se llama fin de semana! ¡Vamos a cumpleaños! ¡Sonaré! ¡Vamos a cumpleaños! ¡Y salen las cervezas! ¡Vamos! 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 Eso, que bonito, que bonito Que bonito Vamos, caballos, eso, todo, compadrinos Vamos, papáres, que bonito Que se todo se chivaron en esta unidad fiesta, compadre Que se quede, que se quede, que se quede Que se quede, que se quede, que se quede Que se quede, que se quede, que se quede La emoción Y como canta mi gente No me voy a esconder Voy a contar al encuentro Y sé que no voy a comprender Y que de verdad la licencia Estarán con tu amanecer Y ese es el compañero Y Puro Pérez La emoción 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 ¡Gracias! 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 Si el interior muera yo Solo quiero que me guarde el grupo ahí En tu corazón ¡Gracias! Carinenavo de mi vida Dime adiós No te quiero perdidas ¡Gracias! ¡Gracias! No te quiero perdidas ¡Gracias! Si yo me encuentro ausente, no te dejo de bien. ¡Eso, compadre! Vamos a ir compotiendo al barrio de San Juan del Marcanista. Saludarlos con mucho cariño, vamos a tocarles ese tema bonito. Señor Matemato de los Napoleones, para ustedes. Como es, compadre, de los éxitos que ustedes ya conocen, que sigan los éxitos de esta noche, pero con los players de tu Sandra, compadrito. ¡Y échale, compadre! ¡Y échale, compadre! ¡Eso, compadre! Y esa amiga de mi alma se amanece Hoy voy a besarme un árbol y que vas a me atraves Y un infrema que me gustó lo de mi apave Soy mi marido y esa suerte me tocó Y con la suerte me padece Que me digan, no sé tu casa cuando me vengo Ni en tu mano pensará que por todo el mar yo me vi Vuelvo hallando y ándale Me dicen que soy un necio porque me vivo tomando café Pero si vienes como solitas estás borracheras y ándale Pero si vienes como solitas estás borracheras y ándale Quienes como solitas estás borracheras y ándale Quienes como solitas estás borracheras y ándale Y mi destino es la pobreza Y mi destino es la pobreza Y mi destino es el dinero Y mi destino es lo que el equipo Porque yo ya no te quiero Quienes como solitas Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero no lo dejaste Porque no tenía chiquito Yo sé ganas de demostrar Y el gusto Y mi presencia te robó El salvador Y te has dado Y a buscar Y va subiendo Y siempre de mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me despreciese sufrir Que me haces Que no me quieres Eso no me suele Y al final te amo Como matas mujeres Ojos que lloran Sin saber de mí Iba llorando Por el mundo entero Y no te amo Y así me vas Porque yo te quiero Y ese grito mexicano Como ni qué me miras Así Llega de los ojos negros Ojos que me miras Y así me miras Y así me miras Y así me miras Y así me miras Yo te desprecio Va a decirte Y lo que siento Dentro de mi corazón Ella sacaba el pañuelo Y se me quedaba Para mi alma no hay consuelo, quedaré yo sin ese amor. Y es que el compagüario, que se unirá a Perrón, compadre. Para mi alma no hay consuelo, para mi alma no hay consuelo. Ella me decía llorando que el día de ver a usted va. Y si acaso tú me marches sobre mi voz, si no te verás. China de los ojos negros, ¿por qué miras así? China de los ojos negros, ¿por qué miras así? China de los ojos negros, ¿por qué miras así? No te voy a escuchar el día de ti. Y que se oiga bonita y se ayudará con valores Si le gusta la sabaqueña, por esta cibergadita Se vayan a negociar de la que así se ve más bonita Si le gusta la sabaqueña, por esta cibergadita Se vayan a negociar de la que así se ve más bonita Y que se oiga bonita, mi alma, yo te lo decía Tal vez que se enganó mi vida, todavía se sentía Y que se oiga bonita, mi alma, yo te lo decía Tal vez que se enganó mi vida, todavía se sentía Y que se le gusta la sabaqueña, por esta cibergadita Y arriba está pasando un millonario de esa noche Como lo decía La barriga de mi vida ¿Qué ganas tenía de palaces? Tu pareja inconsentida, la cisterna de perderte Tu patria en el suizante, de haber nacido en el campo Tu palma es un pello, de haber querido nada Tu ayera tira Y baile, baile, baile Y nos vamos hasta Tropecuaro, guerrero, que bonita Por acá por el dragón, quien va a estar, por aquí suyo Bueno, bonito Allá está en la red, está en la red, está en la red Vamos a ver, compadre Vamos Soy de guerreros, señores, cinco guerreros, me han de comer Soy de guerreros, señores, cinco guerreros, me han de comer Soy de guerreros, señores, cinco guerreros, me han de comer Soy de guerreros, señores, cinco guerreros, me han de comer Soy de 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 guerreros, me han de comer ¡Gracias! 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 Y una vez más ¡Desde el sexto de Michoacán! El otero en la bola Que siga, que siga, que siga en la bola Que siga, que siga en la bola Que siga, que siga en la bola Se ve, se ve en la bola Se ve en la bola Que se ve en la bola ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada una de sueltas como suena barriga de su voz Y muchos enamorados que pasó a sus hijos Ya se empieza a volar para el balón y conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 No te equivocaste sabiendo quién era yo Y esa es mi amante seré Se llama Partido de Asociaciones Y entre el Copa Cali Suérenle bonito, Montalito Players ¡Vamos! Partido de Asociaciones Partido de Asociaciones Partido de Asociaciones Partido de Asociaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!